Viera no está concentrado y mucho menos Brian León y tampoco el señor Juan Fernando Quintero que por cierto mañana llega el médico a la ciudad de Barranquilla a evaluar a estos jugadores el caso de Viera, el caso de Juan Fernando Quintero y por supuesto a Leiner Verdugo. ¿Pero y qué pasó con el médico de planta? No porque como eres el director director del departamento médico tiene que evaluar a ver cómo va esa evolución. ¿Pero él no estaba en Barranquilla? No, él viene una vez por semana porque él tiene otros quehaceres otros compromisos laborales en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla ya cada ocho días. ¿No hay un médico permanente aquí? O sea que eres el director médico y en Junior hay dos médicos aparte lo que lo que está debajo de él. Dos médicos que están en con la plantilla de jugadores, los que están en los partidos, los que los acompañan en los entrenamientos, en las concentraciones que que tiene el departamento médico sino que hablamos de Luis Javier Fernández como el cabecera como que tiene que dar la información con respecto al diagnóstico o la situación actual de estos jugadores. Él solo está en Barranquilla una vez a la semana. Una vez a la semana. Es la pregunta que yo tengo sobre el tema de Luis Javier Fernández, el técnico, el médico, es el tema de Ley del Verdugo. O sea yo creo que este tema ha sido el tema más escondido porque hicieron un comunicado muy pequeño. O sea uno queda como que. No, por eso es importante hablar con el médico y por eso estoy dando la información que el médico llega mañana. Los que quieran entrevistar o lo que de pronto da. Bueno ya pudimos hablar con él y me parece que ha llegado a Junior con buenas intenciones, Karina, con con la meta de actualizar el departamento médico del Junior. Dice que que hace 25 años no lo actualiza porque estaba como cuando estuvo hace 25 años. Yo todavía le creo, pero que él esté solo aquí una vez a la semana, yo entiendo que él tiene otros compromisos, pero se supone que trabajando para un club como el Junior, si eres el director médico, realmente el compromiso principal debería ser el equipo. Creería yo. O será que el Junior no lo está pagando suficiente para que él deje los otros compromisos que él tiene. Bueno, la pese que hemos hablado con el médico, él ha manifestado que la visión de todos, incluyendo los dueños, es tener el mejor departamento médico no solamente del país, sino del continente en Sudamérica, porque por lo que se está planificando. Pero Rocha, te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando el director no está todos los días en su oficina? Es como en la tienda. ¿Cómo sabe él que las cosas están funcionando como deben funcionar cuando va una vez a la semana? Me imagino que tendrá alguien de su entera confianza que está allí manejando y que le está informando las 24 horas. Pero cuando el dueño no está en el negocio, y eso lo hemos visto en muchos restaurantes, en oficinas, los empleados hacen lo que les da la gana. Aunque sean de confianza. Aunque sean de confianza. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Así es. Entonces eso me queda ahí como que... ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!